¡Muy buenas noches! Comenzó su secuencia, Chiquiticanto, quinta gala y ya estamos listos para comenzar. Hoy una pareja pasa a repechaje y una pareja se queda con nosotros para seguir compitiendo. Ya está listo el jurado, es hora de presentarlos. Por favor, fuerte las palmas para el señor Mario Canossi. La guapísima como siempre para Gran Vila, el maestro Claudio Fabri y también el queridísimo Juan Carlos Ferrando. Bueno, comenzamos la competencia. Primera pareja en competencia. Ellos ganaron la semana pasada la mejor pareja de la noche, Lelo Costa con María Samana, ellas de Trujillo. Cantan, que no quede huella, de Agua Bella. No hay problemas que no hay tanto que no puedo contener. Y es que lo quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarlo también. Que la riqueza de mi alma y mi ser. Que la riqueza de mi piel. Que no quede nada. Que no quede huella y que no hay que no. Que no quede huella Porque estoy segura que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella y que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú, mi amor Ya ni me recuerdas que no quede huella Y de los besos que te he dado Para convencerle que yo ya te perdí Marisa, otra oportunidad para que des tu comentario, por favor Sí, me encanta, me encanta primeramente el trabajo de María Porque eres muy versátil, María Cualquier ritmo, cualquier tipo de canción Te diviertes y lo haces muy bien Y lo admirable es que su compañero de Chilingui En este caso, mi querido Lelo A pesar de la artrosis del Parkinson Bailas, pero con un gusto Y una galanura tremenda Le voy a dar nueve puntos Puntaje, nueve puntos Amarito, ocho Maestro Claudio, ocho Nueve Segunda pareja en competencia Ya está con nosotros Carlos Álvarez Con José Hoyos Él es de Chiclayo Cantan Remolinos De Aníbal Velázquez Me lleve ritmos Corruptos Y mafiosos Como son mujeres Ya no hay nietos Mucha plata repartiste por los barrios Convertiste a mis hermanos en sicarios Se mata la gente Buenas noches a todos Y vamos con la música colombiana ¡Hágale! Esta compañía colombiana Con mucho cariño Del cántel de Medellín Para todos los peruanos Muchas gracias ¡Buenas palmas! ¡Buenas palmas! ¡Eso a todos! Para todas las peladitas En Perú Remolinos Y dice así Remolino es un gran torpellino Vuelve polvoriento Todos los caminos Por donde voy Y se vuelve Con tuve del viento Que a veces yo pienso Que ando por el mundo Sin saber quién soy Y mis ojos se llenan De angustia Buscando con cansa La forma de ver Que en mi camino Siempre se presentan Los remolinos Y no sé por qué ¡Buenas palmas! Remolinos Remolinos Hay en mi vida Y no sé qué quieren conmigo Y se cruzan por mi camino Quedando yo en la deriva Y me atrapan cada camino Por donde empiezo a pasar ¿Por qué malditos remolinos Dónde me piensan llevar? ¿Por qué me enredan? ¿Dónde me llevan? ¿Por qué me impiden Si yo quiero mis caminos libres? Remolinos ¿Por qué me enredan? Remolinos ¿Dónde me llevan? Remolinos ¿Por qué me impiden Si yo quiero mis caminos libres? Remolinos ¿Por qué me impiden Remolinos Remolinos ¿Por qué me impiden Remolinos 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 Espectacular La caracterización De Carlitos Y también de Josué Ha sido maravillosa De verdad Tu voz además Ha estado precisa No has desentonado En ningún momento Felicitaciones Para mí ha estado excelente Puntaje del jurado 10 10 9 10 Muy bien Tercera pareja Competencia Ella es Giovanna Valcarcel Con Sandra Saldaña Sandra es de Lima Y cantan Sed de Amor De Marisela Puico Sandrita ¿Vienes solita? No ha venido No ha venido Giovanna Parece que ha tenido Algún problemita O algo personal Vamos a preguntarle Al jurado Sandra ¿Cómo va a calificar? Porque va a cantar solita El jurado Ha tomado la decisión De Descontar un punto ¿Por qué? Porque indudablemente La presencia Del artista Es fundamental Y además De eso La artista Quedará suspendida Una semana Y habrá que buscar Un reemplazo En todo caso ¿El reemplazo? ¿Quién se encarga de buscar? La producción O ella misma También puede buscar El reemplazo Pero si hay una semana De suspensión No te puedo olvidar Alimentas mi ser ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede vivir? Si me faltas tú Esta sed de amor Que siento por ti Es de muchas cosas Que me harán peligro Esta sed de amor Que siento por ti Es de muchas cosas Que me harán feliz Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños Toditos mis sueños Toda mi ilusión Toda mi ilusión Yo realmente estoy de acuerdo Yo realmente estoy de desacuerdo con el jurado Una cosa Una cosa es que suspenden Al artista que no ha venido Y otra cosa es que deje un punto A un artista Que es consagrada Porque ha demostrado talento acá Estoy de desacuerdo con el jurado Bueno, vamos a ver si el jurado está de acuerdo con las palabras de Juancito Debo decir que para mí has llenado totalmente mis expectativas Y que hasta la fecha Hasta el momento Para mí es el mejor número Te lo digo abiertamente Me ha gustado muchísimo tu desenvolvimiento Tu forma de cantar Brillantemente interpretado Así que yo realmente Te voy a puntuar Con tal vez puntaje máximo Puntaje por favor del jurado Que es un nueve 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 Ocho Y nueve Continuamos Y ahora es el momento de presentar A Cindy Marino Que viene con Kemi Sakimi Kemi es de Lima Y cantan La Escobita De Marisol Ay, ¿qué le voy a hacer A este hombre que se crea un galán del mundo? Si estaba con mi vecina O mi hermana Con mi prima O mi amiga Mi sobrina Y hasta creo que con la Beto Cuando me fui al mercado Todo el mundo me miraba Aquí está ya la cornuda Así todos murmuraban De inmediato una vecina Se puso al tanto de todo Con toditas abarrido Mi marido La Escobita Ay, ¿qué le voy a hacer A este hombre que se crea un galán del mundo? Si estaba con la pollera Con la tía panadera Con la chata verdolera Con la gorda tapalera Con carlitos Tu opinión, por favor Mira, a estos chicos Los hemos visto nacer artísticamente Los hemos visto crecer Y creo que te sigues Y yo era el primero Que la calificaba muy bien Kemi en sus primeras intervenciones Hace mucho tiempo Pero ahora veo Cómo ha crecido esta chica De algo sirvió Esas calificaciones Para que haya seguido creciendo Y ahora nos hayas dado Esta demostración de producción De baile con Cindy De belleza Hasta el mercado Lo has traído al escenario La parada, la parada Ya vas a ver mi puntuación Que te felicito Un horror Puntaje, por favor, jurado 10, 8, 8 y 8 Siguiente pareja en competencia Aquí en Chiquiticanto Es el turno de presentar A Melcochita Que viene acompañado De Grecia Cadillo Y es de Lima Va a cantar Una cumbia argentina La fuerza del engaño De Marcela Moreno ¿Qué es esto de andar Dejando corazones rotos? Ay, mi vida Que cosa de locos ¿Qué es esto de andar Dejando corazones rotos? Ay, mi vida Que cosa de locos ¿Qué es esto de andar Dejando corazones rotos? Ay, mi vida Que cosa de locos ¿Qué es esto de andar Dejando corazones rotos? Ay, mi vida Que cosa de locos Bueno, antes de la opinión Del jurado Vamos a invitar Al señor Daniel Menacho En la avenida En representación Del alcalde Del porvenir de Trujillo Adelante, bienvenido Gracias Daniel Algunas palabras Me parece que hicieron Un buen trabajo Y un 10 para ellos Sí, mira Grecia Tú eres un artista Porque un artista Se crece ante la adversidad No siempre pues Este, uno puede cantar De todo, ¿no? Nos apegamos generalmente A lo que más nos gusta Y a ti Yo percibo Que te gusta La línea melódica El tío Melcochita Te ha ayudado Maravillosamente Como siempre Pero pienso Que tu fuerte No es precisamente La cumbia Te quiero mucho Y te voy a dar 8 Puntaje 8, 8 8 y 9 Vamos a presentar Él es Chatín Bien acompañado De Estefano Guanillo Que es de Lima Y van a cantar A ver si pasan Por acá Por favor La canción es Lejos de ti De la orquesta Candela Estefano Ven, ven por acá Ven por acá Tú vas a invitar A alguien Me han contado Por ahí Sí, voy a inventar A mi amigo Josué Para que me hagan Un pedacito del coro A ver si Josué Si Josué pasa Ahí está Josué lo va a apoyar No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele esta vida Vivir sin ti Estoy incómoda Con el jurado Especialmente No me retiré Como sabes Pero realmente El puntaje de Estefano El día de hoy Espero Que vamos a salir de sentencia Y vamos a ser los ganadores Vamos a continuarnos, ¿cierto? Vamos a ver Qué piensa el jurado Puntaje nada más Arriba el puntaje Vamos con puntaje Diez Diez Nueve Nueve Es hora de presentar Él es Jean Maelo Bien acompañada De Jocelyn Barrantes Ella es de Chimbote Y cantan Mi orgullo puede más De Agua Vete Porque mi orgullo puede más que este amor Me conoces muy bien Que me muera por ti Yo jamás llegaría a rogarte Porque mi orgullo puede más que este amor Porque mi orgullo puede más que mi ser Porque mi orgullo puede más que un papel Porque mi orgullo puede más que un papel Porque mi orgullo puede más que este amor Porque mi orgullo puede más que mi ser Mi orgullo puede más que un papel Porque mi orgullo puede más que un querer Yo seguí iruminando. ¡Casa! Señores jurados, califiquen bien. Mira, yo la próxima voy a venir con mis botas, ¿ya? Porque acá siempre califican menos, menos. ¿Para qué con las botas? Para agarrar una patada. Bueno, no vamos a escuchar calificación, pero sí vamos a ver puntaje, ¿ok? Vamos a ver. Jurado, por favor. Siete, ocho, ocho y diez. Ahora sí llegamos a la parte final de la secuencia Chiquiticanto. Tenemos a la pareja, a la mejor pareja de la noche. Amparito, dinos, por favor, quién es la que obtuvo el mayor alto puntaje. Así es, Pamelita. La pareja de esta noche es Josué Hoyos y Carlitos Álvarez. Bueno, vamos a ver la puntuación en la web. Acá está el doctor Carlos Paredes. Con él vamos a ratificar. Vamos a ver si es correcto. Doctor, por favor, usted me da el sí conforme, dice el doctor. Y la diferencia esta semana es realmente mínima. Mínima, mínima. Yo no sé, el jurado también está un poquito deliberando porque es la primera vez que solamente hay un punto de diferencia entre los dos. Un punto nada más. Señores del jurado. Tenemos prácticamente un empate técnico, ¿verdad? Sí, claro que sí, porque es casi nada la diferencia. La diferencia es mínima. Acá hay todo un predicamento, Pamela, porque la mayor parte del jurado considera que debiéramos darle una nueva chance a estos chicos, dadas sus características, sus virtudes, sus talentos. No vamos a anular una carrera en ciernes, pero el señor Fabri no quiere. Estoy de acuerdo, me parece. El señor Fabri no quiere, porque está pegado a la letra. ¿Tú qué dices? Maestro. De ninguna manera. No, Claudito, pero no te puedes cerrar así. O sea, mira, imagínate, o sea, todos han de verdad hecho un esfuerzo esta noche. No, no, eso es lo que ha sido el resultado y creo que la impresión en las personas que han votado ha quedado clarísima, la preferencia. Entonces, yo considero que las dos personas... No, claro, es un mínimo, es una nadita. Nadita. Bueno, yo creo que... Las reglas son estas. Que hay una mayoría también, porque creo que los tres están de acuerdo y el único que está de conforme es el maestro Claudio. Yo la verdad quiero aprovechar todo esto para mí para decir, ¿por qué los puntajes? Si no fuéramos cuatro jurados, entonces habría uno solo. Y otra cosa, yo califico todo junto. Toda la apuesta. Toda la apuesta en escena, porque si no, sería solo el cantante y punto. Y punto, solamente la voz. Esto es transmitir, hay que transmitir lo que hacemos en el escenario. Si transmitió la producción, transmitió la bailarina preciosa, los uniformes exactos, todo eso es un solo conjunto. Eso, por eso le puse 10 a Keimi, porque no necesariamente tiene que ser María Calas para cantar eso. Bueno, a ver... Juan Carlos, Juan Carlos, básicamente este es un concurso de canto. Así es. Lo accesorio, lo secundario es la producción. Pero, no, entonces, ¿por qué calificamos de uno y el otro? Entonces, somos un solo conjunto. Por eso, Juan Carlos. Entonces, que cante sola Keimi y lo califica. No, pero ahora la... ¡Que canten solo! Bueno, yo creo que no vamos a llegar... Que las dos parejas sigan adelante. No estamos llegando a ningún acuerdo. Yo pienso lo mismo, además estamos discutiendo ahorita lo que es la votación por la web, más que las votaciones de nosotros. Entonces, yo opino, Claudito, aunque tú estés en desacuerdo, perdóname, pero yo voy a sugerir que no vaya nadie a sentencia esta semana, por favor. Tú, Marito, ¿qué dices? Yo pienso que la pareja, dado que no ha habido ni siquiera un 1% de diferencia, han sido céntimas, sigan adelante. Los dos. Ellos se lo merecen. Y perdón. Entonces, por mayoría de votos, por mayoría de votos del jurado... Perdón, perdón. ¿Qué sucede entonces con la persona que entra en repechaje o en capilla? O sea, tendríamos que darle un puntaje, un punto más, tendríamos que calificarlo como un punto más... Para la próxima semana. Para la próxima semana, porque por lo menos que la gente vote y adicionar un punto a más. Ya, entonces hay que pedirle a la gente que vote, ya saben, en tutv.tv y también en la página oficial de Facebook, el Cártel del Humor, entre paréntesis, oficial, paréntesis, por su pareja favorita. La pareja que la próxima semana se lleve el mayor puntaje, llevará un punto más en la votación final del jurado. ¿Estamos de acuerdo? Pamela, 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 se ha suscitado un caso especialísimo en esta semana. Ajá. Hay tres parejas que tendrían que ir a capilla. ¡Uy! ¿Correcto? Tres parejas que han tenido el mismo puntaje. El mismo puntaje, Pamela. Ajá. Entonces, para aunar criterios, vamos a decretar de que nadie pasa capilla y no hay eliminados esta semana. ¿No hay setención esta semana? Decisión del jurado. Me presenta la producción, que para todos aquellos que voten, amigos, la producción les entregará como regalo un LED con su Blu-ray. ¡Oh, por Dios! Ya saben, ya saben, claro. Sí, claro. Y gracias, muchas gracias a la gente que nos ha acompañado esta semana. El alcalde de Callao, Juan Sotomayor, el aplauso para él. Muchas gracias. César Álvarez. César Álvarez, presidente nacional de Ancash. El aplauso también fuerte para él. ¿Quién más? Por el doctor César Olaya. César Olaya. Gracias. Silvia Barrera, alcaldesa de Villamaría del Triunfo. El aplauso lindo para ella también, para Silvia. Y para Daniel Menacho, que es también el representante del alcalde Polo Rodríguez del Distrito del Polo Venido, en Trujillo. Un aplauso a Daniel. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Así es. La próxima semana, el género que les tocará cantar es canciones de Franco De Vita. Así que a prepararse. Género romántico, baladas. Muchos de ellos son como que su estilo favorito, ¿no es cierto? Así que hay que aprovechar. Chicos, terminó Chiquiticanto la secuencia de hoy. Nos vemos el próximo domingo con más, aquí en la competencia. ¡Vamos luego! ¡Vamos luego! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ahora echando! ¡Viene el cartel del humor! ¡Del humor! ¡Chiquiticanto! ¡Chiquiticanto! ¡No estamos a solas cuando yo siento eso, eso, eso! ¡Ay, la, 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 la!